¿Qué tal amigos? Aquí TumonPro en un nuevo video. Bueno, en este video vamos a enseñar una herramienta que ya muchos conocen, pero a la vez pocos conocen. Vidic. Es un servicio especializado que ofrece un montón de herramientas estadísticas y analíticas avanzadas para canales de YouTube, ya sea pequeños o grandes, que quieren mejorar sus números. Todos dirán, sí, YouTube también tiene analíticas y todo esto para saber cómo va nuestro canal, pero Vidic ofrece un panel alternativo que ocupa la misma API, brinda un diferente enfoque de visualización, así que te puede sentir más cómodo y te puede beneficiar en muchas cosas. Mucha gente dirá, sí, pero esto es de pago, pero existe una extensión gratuita, Vidic Vision, puedes conseguir más, pero con esta te puede ayudar muchísimo, en lo personal yo nunca he comprado nada y me beneficia muchísimo. En este video vamos a enseñar la nueva herramienta o la nueva extensión Vidic, porque ha sufrido unos cambios, así que vamos a enseñar y vamos a darnos una idea de todo. Como pueden ver aquí en pantalla, estamos en la página Vidic y luego luego empezamos a ver gráficas. Aquí tenemos en vistas y me gustas, ok, de YouTube, claramente, podemos elegir entre búsquedas, quienes nos han encontrado, ahí está, en búsquedas, pues poca cantidad, sugerido, no creo que mucho, pero, ah no, sugerido mucho, muchas visitas en el canal tenemos, minutos de reproducción, ok, bien. Y comentarios, ¿tenemos varios? No, no tenemos comentarios, bueno, podemos elegir un orden de tiempo cuando queremos o lo podemos personalizar, según aquí, ¿no? Sí, lo podemos personalizar, ok, tenemos aquí la demografía que el 65.9% de mi audiencia son hombres y el 34.1% son mujeres, ok, eso es bien. Aquí tenemos algunas estadísticas en visualizaciones de mis videos y, pues, el tiempo de visualización, esto lo puede hacer público sin problema, también te ayuda con aproximados en dinero y cosas así. Como pueden ver, la visión general es muy buena y aquí te generalizan todo así de una manera muy cómoda y que te ayuda muchísimo. Esto solo se puede ver en la sección analítica, podemos ir a la sección de videos y igual nos da una comparativa muy cómoda. Ok, como pueden ver, aquí tenemos la analítica, está muy buena, de los videos, esto no voy a mostrar mucho, tenemos la de descripciones, tenemos la de suscriptores, que aún estamos en el tutorial, pero pide que actualice a vos. Tenemos SEO, nos ofrecen obtener más visualizaciones en nuestros videos antiguos y lo bueno de NVIDIC es que todo te lo explican con videos, eso es muy bueno. Bueno, esto es básicamente competidores, no entiendo muy bien aquí qué pasa, pero sí, es de mucha ayuda, te dice estadísticas totales, semanales y mensuales, ok. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestras tres extensiones, que lógicamente estas son las mejores, como pueden ver, todo lo que nos dan. Yo solo tengo este, optimiza 40 videos al mes, mejora los videos existentes, sindicación de gestión de video, gane reproducciones con videos tendencia, todas las grandes características que disfruta usar iOS Pro. Tenemos la Pro, que también está bien. Como pueden ver, NVIDIC me ha ayudado mucho en los tags de mis videos, les mostraré. Como pueden ver, aquí te da una vista general con varias pestañas, que esto es de mucha ayuda, de vistas por hora, vistas en general, las interacciones que ha habido, duración del video, pues eso no es necesaria. Y pues una ganancia estimada, que nunca es cierta, pero puede ayudar. Como pueden ver, esto es nuevo, nos da demografía de los países, de las vistas, o sea, esto es una herramienta muy muy buena. Tenemos lo social interactivo con Facebook, que la verdad yo no interactúo mucho con otras redes sociales. Tenemos puntuaciones, recomendaciones, todo esto de aquí nos ayuda muy bien. Nos da un promedio de ingreso mensual, el promedio diario de vistas, pues también es aproximado, todo es aproximado, nada es real. Y como pueden ver, aquí tenemos una parte muy importante, que son los tags. La mayoría de los tags que están aquí, me los ayuda a poner NVIDIC, ok. No sé cómo se pronuncia, perdón, si lo pronuncio mal. Pero me ha ayudado mucho en esta cuestión, al momento de subir un video. Este video ha sido patrocinado por NVIDIC. Les dejo el enlace a la página directo en la descripción. Aquí solamente se registran con su nombre, su correo electrónico. Cualquier contraseña que elijan. Y listo. Sugerible que se afilien a YouTube. Como pueden ver, está certificado por YouTube. Es una herramienta muy, muy buena. Así que ya saben, ya saben qué hacer. Si van comenzando en YouTube y necesitan ayuda. O si ya son YouTubers y necesitan ver estadísticas más complejas. Vayan e instálense esta extensión. Que para mí es una de las mejores que ha visto. Bueno, vayan. El link está en la descripción. Y ha sido todo. Hasta aquí queda el video. Espero les haya gustado. Ayúdenme con un like, con su suscripción. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!